La cumbre se celebró 48 horas después de que el padre de Verstappen, Hoss, dijera que Red Bull explotaría si Hoss permaneciera en su puesto de director del equipo. Ni Hoss ni su hijo estuvieron presentes, y el manager de Verstappen, Raymond Vermeulen, actuó en nombre del pilote holandés, según Pan Media. Una fuente dijo que las conversaciones fueron bien. También se dijo que estarían presentes figuras importantes de Red Bull. El próximo gran premio tendrá lugar el sábado en Arabia Saudita. La victoria de Verstappen en la primera ronda de la temporada el fin de semana pasado en Bahrein se vio eclipsada por la continua controversia en torno a Warner. La victoria de Verstappen en la primera ronda de 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 la 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 ronda Gracias.